hola hola como siempre un placer saludarlos y darle la bienvenida a este su canal ya mires por la casa del deporte cubano internacional selecciones cubanos y atletas cubanos en cuba y para el mundo y el amplio universo deportivo señores si estamos de fiesta la familia del fútbol cubano los aficionados entrenadores jugadores desde la bella isla caribeña estamos de fiesta señores cuba ha hecho historia el fútbol cubano ha hecho historia normal la sub-20 acaba de clasificar al mundial de la categoría del próximo año en chile felicidades felicidad a todos de jamir es por para el colectivo técnico para la dirección del fútbol cubano o sea la asociación del fútbol de cuba para los técnicos para los jugadores para los familiares que aportan también para muchas personas que de otras partes del mundo apoyan al fútbol cubano con el envío de materiales sean balones tacos camisetas silbatos cronómetros todas esas personas además los entrenadores de la base los entrenadores de la provincia de las escuelas deportivas de la provincia también son meritorios de una felicitación este triunfo es del fútbol cubano de la familia del fútbol cubano y vamos a los detalles del partido sin mucho preámbulo sin mucha muera señores estamos de fiesta el fútbol cubano nos alegró la vida partido definitorio cuba contra honduras una honduras una honduras que es un equipazo hay que decirlo así y como salieron a la cancha cuba salió cambió la formación táctica salió con un 1 4 2 3 1 o sea cuatro defensas un doble pivote una línea de tres y un punta honduras 1 3 5 2 salió con tres centrales avanzó en línea un pueblo la media cancha para quitarle la pelota cuba y dos hombres libremente moviéndose en ataque en cuanto al resultado del partido 1 1 en el tiempo reglamentario ya después jugó al tiempo extra honduras apretó hay que decirlo así y se tuvieron que ir a los penales y en las penales en la fatídica tanda de los penales cuba se llevó el gato al agua derrotando a su similar hondureño 5 goles a 3 felicidad a todos super a todos hay que decirlo que es la segunda ocasión que el fútbol cubano sus 20 se clasificó mundial la primera fue el mundial de turquía en el año 2013 una generación que ya lo hemos hecho anteriormente que tenía jugadores de la talla de santa cruz de vaquero de colón de un grupo más desde sandy sánchez una generación hermosa brillante de fútbol cual había más pero no lo podemos mencionar todo ahora bajo la tutela de jose de raúl gonzález trellana quien fue técnico llama la atención y hay que decirlo también aquí que el fútbol será un hecho histórico por primera vez en un mismo año dos selecciones cubanos clasifican a los mundiales lo acaba de hacer el fusel hace unos días y ahora lo hace el fútbol 20 vamos a hablar entonces de los detalles como como vimos el partido bueno las estadísticas en cuanto a la posición 52 para honduras 48 para cuba muy pareja tiros a portería ahí si lo superaron los hondureños 24 por 6 los cubanos 4 entre palos del equipo de honduras de los catrachos 2 de cuba tiro de esquina 10 de los hondureños por 4 de cuba en cuanto a las claves del partido desde el punto de vista que yo lo veo la seguridad defensiva sólo el gol que un lidero de descuido el gol de que pató duro un gol de cabeza un centro aéreo de frente a los defensores que nunca vieron de acá cabezar al delantero hondureño karen pérez inmenso en sus funciones de capitán o de línea el arquero muy seguro en los penales realmente lo hicieron los dos casanovas cada mejor para mí lo mejor del equipo hay que seguir mejorando las notas más bajas y no porque sean malos jugadores son excelentes jugadores pero por ejemplo samuel rodríguez en la media cancha tiene que contiene que dar de hacer jugar más el equipo tiene que pedir más balones tiene que mostrarse más el número 9 estuvo realmente perdido no no hizo contacto prácticamente con con el balón y chávez lateral izquierdo también le faltó proyectar más en en ataque hace sentir la presión de los cubanos no vamos nunca un balón perdido presión alta inclusive doble marca lo hicieron muchos pasajes partidos de gaste físico que hicieron fue impresionante romario no digo yo que repito una más que debe estar lesionado para no salir del titular y algo destacar la maestría del cobro de los penales de los jugadores cubanos excelente cobro de penal excelente 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 inclusive yo me atrevería a decir que hay muchos profesionales de otros ligas otros equipos por el mundo que no cobran los penales con la maestría que le hicieron los chicos cubanos en la tarjeta roja inmerecida para ya hablaremos de eso más adelante cuando veremos la vida y una de las claves del éxito de cuba sin duda fue la preparación que hicieron en la habana cuando me buscaron legionarios de la categoría de varias partes de acá de eeuu y de europa sobre todo ese trabajo como en conjunto con sin de cinco días les aportó y por supuesto la estancia el campamento entrenamiento que hicieron en venezuela jugando con las selecciones sub 20 y sub 21 de los principales de algunos de los principales clubes de fútbol profesional de venezuela eso sin duda fue en la cereza al pastel en cuanto a las claves de honduras bueno juego brusco usaron de juego brusco demasiada falta y con y con y con demasiada fuerza apelaron a las mañas se tiraban buscando que le sacara la tarjeta roja los cuartos estas amarillas el dominio de la media cancha se apoderaron con esos cinco jugadores media cancha de verdad que dominaron la media cancha por eso crearon más y tuvieron muchas más ocasiones de gol ahí nuestro técnico ya hablaremos más adelante se vieron sorprendidos por cuba yo pensaba que era un paseíto lo que iban a enfrentar y no es así en una selección de honduras que es la segunda de la categoría en concacaf solamente superada en el ranking por eeuu una selección de honduras catracha que ha participado en nueve ocasiones en mundiales de la categoría para que tengan idea de la grandeza de lo que ha hecho la selección nacional cubana en cuanto a los más atacados tatum ferrera sin duda sin duda el villatorro también o santo sánchez el número 10 un juego de tremenda de un pie muy fino de una pierna muy educada un juego de mucha técnica que puso el problema a la defensa cubana varias ocasiones y la talla de los hondureños jugadores muy físicos jugadores muy potentosos en cuanto al arbitraje a un paréntesis perjudicó a cuba hay que decirlo y categóricamente era penal la jugada contra el jugador cubano dentro del área no era roja era amarilla simplemente porque si es una entrada fuerte pero va al balón no va al jugador hace contacto con el balón y posteriormente hace contacto con el jugador rival no era roja ahí el árbitro y el bar perjudicaron a cuba y muy permisivo con los hondureños con los hondureños que apelaron ya lo dije anteriormente al juego brusco durante varios pasajes del partido en cuanto a los técnicos yo pienso que yo en el castillo el papo castillo aportó el contragospe teniendo en cuenta que honduras a priori un rival más más o sea era el amplio favorito atinó a atinó los cambios para mí los cambios no desmejoraron el equipo replanteó muy bien el equipo porque le expulsaron el jugador cuando se quedó con uno solo y lograron aguantar el vendaval pienso que debía haber hecho ajuste cuando le pusieron línea de 5 en la media cancha no supo en este caso lo digo categóricamente lo supo resolver ese en tramaje que le puso el técnico hondureño yo lo digo felicidades no tengo nada en contra de ellos de papo de su equipo técnico no me gusta el fútbol que que juegan por momentos hay cosas que no me gustan pero reconozco que está trabajando y que ahí están los resultados yo no tengo ningún problema en decirlo muy pocas ocasiones de gol precisamente por el planteamiento que hizo honduras no dejaba que cuba dominara no dejaba que cuba creara ocasiones en cuanto a emilson soto el técnico hondureño polo la media cancha eso fue un acierto por parte de él apeló los balones aéreos porque el equipo hondureño se ha visto durante todo el torneo con un equipo que va muy bien de cabeza presionó al arbitraje esa maña la carretera el colmillo como digo yo lo hizo muy bien supo supo tener al árbitro de su lado y con uno más no supo resolver el partido no pudo no pudo para mí que se tenía temor a los contrabos de los cubanos en cuanto al resultado las conclusiones de este resultado al inder las autoridades del deporte cubano tomen nota no es casualidad que dos selecciones cubanas se clasifiquen al mundial en el mismo año fútbol sala y el sub 20 el fútbol en cuba es pasión el fútbol en cuba es el deporte más visto y hay que darle el espacio que se han ganado tanto técnicos entrenadores jugadores aficionados se merecen un lugar es inaudito que un partido como este que podía llevar un equipo cubano a un mundial la televisión cubana no lo haya transmitido cuando el mundo entero transmite los partidos de sus elecciones nacionales los legionarios si aportaron este triunfo también de ellos los que vinieron lamentablemente por una política del inder instituto nacional de deporte educación física y recreación de cuba para los que no son cubanos que son los que mandan el deporte cuba tienen al fútbol marginado y no vean que cuba convoquen legionarios sin embargo en otros deportes no hay ningún problema basta ya de esa política en contra del fútbol el fútbol merece un espacio el fútbol se ha ganado un espacio el fútbol merece respeto talento cubano hay que trabajar con ellos buscar el contrato hay talento esta esta victoria contra honduras por supuesto que él hable muchas puertas a los futbolistas cubanos van a tener muchos contratos van a tener muchas posibilidades de seguir creciendo a nivel profesional jugar en casa hay que hay que jugar más dentro de puertas hacia adentro hay que mejorar las condiciones de material hay que mejorar las condiciones de los terrenos hay que mejorar muchísimo y hay que jugar hay que arrancar ya con la liga cubana hay que planteárselo muy seriamente con las autoridades con el gobierno con quien sea que fútbol y hay que meter a la fifa en este potaje una vez más repetir las felicidades para técnicos jugadores a la dirección de fútbol cual o sea la asociación de fútbol de cuba los familiares los técnicos en provincia los técnicos en la escuela deportiva los personas que están por el mundo que apoyan al fútbol cubano con el envío de recursos con el envío de materiales para ellos también este triunfo por supuesto estos europeos tubores de eeuu europa que estuvieron en la habana este triunfo también es de ellos felicidades de todo corazón desde ya mire por es la fiesta del fútbol cubano cuba regresa al mundial chile 20 25 sonará el himno nacional de y hoy nos vamos a despedir de una manera diferente pero no nos podemos hacer eco de lo que estaban cantando los chicos los técnicos en camerinos después del triunfo después de la clasificación porque no podemos hacerlo pero lo vamos a hacer a una manera un poco cosa ellos decían cuba calentó y hubo así cuba calentó esta historia cuba calentó esta historia cuba calentó esta historia felicidades para el fútbol cubano gracias por su sintonía gracias por su compañía gracias por su complicidad dios lo bendiga y nos vemos en el estadio dice cuba calentó esta historia cuba calentó esta historia